Hola, estamos en un nuevo espacio de escalera de versos por el mundo. En este espacio podréis escuchar Romance y fuga en tu sostenido del escritor Gustavo Adolfo González Gallego, nacido en Valladolid. Este escritor recientemente ha sacado un nuevo retoño, un nuevo libro, cuyo título es Éxitus, relatos insólitos. Os dejaré en la casilla de información el enlace por si queréis adquirirlo. Y su biografía, su historia biográfica, donde podréis ver que es muy interesante. Así es que darle a la casilla de información y podréis leerla. Y también tendréis este enlace donde adquirir este precioso libro Éxitus recién salido. Y os digo que es realmente interesante. Y bueno, pues que os animo a que lo compréis y a que lo tengáis en vuestras manos si podréis disfrutarlo. Os dejo con Éxitos y Gustavo Adolfo González Gallego con Romance y fuga en tu sostenido. Tus miradas son corcheas de un adagio lastimero. La abertura de tus labios, el preludio de un infierno. Sonata de ilusiones en el último concierto. Te fugaste en los acordes de un volátil movimiento. Tras la tenue sinfonía de un adiós sin escenario, en mi suite cada noche interpreto un corolario. Tristán e Isolda, Julieta y Romeo, tú te marchas escribiendo nuestro amor en una nota. Yo me quedo componiendo tu silencio de redonda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.